VIVIR SIN TIRO Hoy ya no puedo porque será Siento tristeza, dolor inmenso en mi corazón Sueño contigo todas las noches y tú no estás Estoy tan solo, encuentro calma todo el dolor Vuelve mi dulce amor, enfermo estoy sin tu pasión Pienso que tu querer aliviará este dolor Pienso que tu querer aliviará este dolor Vuelve mi niña mujer, quiero besar a tu boca en flor Pienso que tu querer aliviará este dolor Vivir sin ti hoy ya no puedo porque será Siento tristeza, dolor inmenso en mi corazón Sueño contigo todas las noches y tú no estás Estoy tan solo, encuentro calma todo el dolor Vuelve mi dulce amor, enfermo estoy sin tu pasión Pienso que tu querer aliviará este dolor 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 Vuelve mi niña mujer, quiero besar a tu boca en flor Pienso que tu querer aliviará este dolor